hola cómo están todos espero que se encuentren bien en el vídeo de hoy quería compartir con ustedes un simple review de este flavor de ubuntu que es ubuntu mate la versión 22.04 y bueno lo que hice fue instalar ubuntu mate en un hardware real en una pc no utilice virtualización porque la idea era poder compartir con ustedes el consumo de recursos que utiliza ubuntu mate y lo que hice fue instalarlo hacer un update del sistema activar el firewall instalar simple screen recorder reiniciar la pc y en seguida tomar una captura de pantalla para mostrarles el consumo inicial y bueno esto es lo que me ha indicado y bueno esto lo hice porque al ejecutar simple screen recorder va a aumentar el consumo vamos a ver qué tal está ahora y una hora está 1.4 y bueno después no no he instalado más nada todos los programas que voy a mostrar aquí en el menú son los que vienen por defecto pero bueno antes vamos a empezar por aquí por la pantalla de bienvenida aquí no he probado todos pero si he entrado aquí algo que me ha llamado mucho la atención que podemos elegir los navegadores que deseamos me pareció muy bueno este detalle también de poder instalar firefox y estar y bueno yo hasta ahora he instalado brave de forma manual utilizando la terminal para aquí con un solo botón ya podemos instalar y después tenemos otros navegadores interesantes pero bueno esto está a gusto de cada uno y bueno ya que está antes de cambiar el color o hacer alguna modificación vamos a ver qué tal está vamos a empezar por aquí arriba aquí ya me indica la zona horaria esto ya viene por defecto no es que lo he configurado y bueno este es el icono de simple screen recorder el icono de firefox ya viene aquí por defecto vamos a ver el menú y uno algo que viene aquí de bueno en un tomate es que tiene esta barra para buscar en seguida lo que deseamos y bueno vamos a ver todos los programas que tiene y bueno vine con libreoffice este magnus nunca lo he escuchado tenemos el editor de texto pluma y bueno ya viene con un programa de respaldo me parece muy bueno bueno este es el que instale para grabar la pantalla y bueno este también nunca lo he escuchado y bueno vamos a ver el centro de control a ver que podemos configurar bueno vamos a ver el mouse a ver qué tan completo es parece muy bueno tenemos aceleración y sensibilidad esto es muy bueno esto nunca lo había visto el perfil de la aceleración me parece muy bueno y bueno algo que me ha sucedido es cuando intenté activar el cortafuegos desde aquí la pantalla se me puso toda negra así que tuve que volver a hacer login otra vez y lo intenté de nuevo y volvió a suceder así que para activar el firewall tuve que utilizar la terminal vamos a ver el sector de archivos antes de cambiar los colores bueno esto también me ha pasado hago doble clic y se me abren dos ventanas y la primera vez que lo hago no sé si es mala configuración del mouse pero ya me ha pasado dos veces esto de hacer doble clic y se me abren dos ventanas y al moverlas no hay problema al cambiar de tamaño tampoco estamos utilizando caja 1.26 punto cero y ahora vamos a cambiar la apariencia a ver qué tal está y Muy bonito el color azul, me parece, es que también muy bueno, creo que es una combinación muy buena, el negro con el azul, un azul eléctrico. Creo que me he vuelto otra vez arriba. Bueno, muy bueno, vamos a dejar este de aquí. Estos son los fondos, las tipografías. Bueno, me parece muy bueno, vamos a ver la terminal, a ver qué tal está. En color oscuro. Y bueno, vamos a ejecutar NeoFetch, que ya viene instalado por defecto. Y bueno, esta es la versión que estamos utilizando ahora, el kernel. Y bueno, los temas y los iconos. Y bueno, actualmente estas son las aplicaciones de esta PC. Tiene un procesador Intel. Y esto es la poca memoria que tiene esta PC. Y bueno, vamos a ejecutar LibreOffice. Seguramente se va a demorar en abrir. Y bueno, vamos a ejecutar. Actualmente estamos utilizando esta versión, la 7.3.7.2. Vamos a abrir Firefox también, para ver qué versión tenemos instalado actualmente. Y bueno, la 103.0.1. Y bueno, vamos a ejecutar en la boutique de software. Me parece muy bueno cómo viene detallado. Vamos a ejecutar cada paquete en la forma que muestran la información. Y bueno, vamos a ejecutar. En mi humilde opinión, la forma en que muestra la información está excelente. Nunca he visto algo así, de esta forma que se muestre. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver este magnus que no sé lo que es. O sea, nos va a ampliar, como decía, aquí. Vamos a sacarlo de nuevo, magnus. Inclusive tenemos por 5. Me parece muy bueno, esta es la primera vez que utilizo este programa. Y bueno, vamos por último a ver, un programa más. Vamos a probar este aquí, mate tweak. Me parece muy bueno que podamos realizar esto de aquí. Un pequeño error. Bueno, esto es al estilo Mac. Muy bonito. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Y bueno, el tradicional. Y bueno, en este caso solamente tiene la barra de abajo, no la de arriba y abajo. Y bueno, volvemos a las tipografías otra vez. Y bueno, las áreas de trabajo con la rueda del mouse. Podemos cambiarlo. Tenemos cifrado. Tenemos cifrado. Muy bueno. pero ahora no lo vamos a crear y bueno sé que hay un montón de aplicaciones y funciones y cosas más que podemos probar pero el vídeo se haría muy extenso así que lo voy dejando por aquí y bueno quería compartir con ustedes mi humilde opinión que las primeras impresiones al utilizar esta versión de un tomate en lo que me pareció es que está muy detallado los colores la combinación de colores me parece genial esta combinación me parece muy buena en la pantalla a pesar que tengo un monitor antiguo se ve muy vivo muy bonito y cuando utilice mate tweak al cambiar no se me ha colgado ha aparecido un mensaje si de horror pero no se me ha colgado el sistema parece genial y bueno este era el vídeo que hoy quería compartir con ustedes espero que les haya gustado por favor escribanme en los comentarios y si les gustó el vídeo por favor denle like suscríbanse y bueno nos vemos en el próximo vídeo los y Gracias por ver el video.